¿Algunas personas piensan que cuando nacen, crecen y se reproducen, la vida es muy corta? Pero nosotros somos uroboros, reptiles, dragones, escamados de interior verde y de cubierta roja. Somos fuertes, invencibles y a la vez sensibles como gusanos de seda. Ser uroboros significa el principio del fin y el comienzo de la nueva era. Formando un círculo con movimiento, con el puño apretado en la cara del resentimiento, sudando la gota gorda día y noche en el mismo aliento. Antes de la vida somos un feto y después de la muerte somos el renacimiento. Una expresión encantada es prima hermana del descontento. Entre palabra tenemos vocales y en las vocales los acentos. Cada pensamiento y cada letra es un argumento. No hay nada más que demostrar lo que es eterno, lo eterno de la lucha y del esfuerzo. Todos los seres nacen como parte de la naturaleza, somos una partícula de naturaleza, tenemos vida en patria potestada a la naturaleza. Después de la vida no hay muerte, solo hay un retorno a la naturaleza. Un uroboro es comparado con la serpiente de Midgard, a la cual Thor, el dios del trueno, nunca pudo derrotar. Uroboros a todo dar, somos como el sol, la tierra y el mar. En la creación de las cosas se recalca que todo es uno, así lo dice la serpiente. Cuando todo empieza y todo termina significa la relación de lo consciente con lo inconsciente. Shu era la tercera dinastía china. Sus símbolos grabados de dragones mordiéndose la cola eran para simbolizar la continuidad de la vida. Todo tiene un inicio con los pies en el suelo. Con pérdidas emocionales y sentimentales nos hacen vivir el duelo. Al final de cuentas, como los toros, somos maltratados en el ruedo. El principio del fin no es el final, es el regreso al origen para comenzar de nuevo. En nuestra cultura maya también existía un dragón. Era el símbolo del mundo y su creación. Era el símbolo del creador, como al que la letanía le brinda una oración. Encontramos a la serpiente emplumada en forma de pájaro que representa la reencarnación. Somos uroboros con instinto. Somos uroboros con aroma al vino tinto. Con el presente de nuestro pasado jeroglífico. Somos la galaxia y la vía láctea hasta el infinito.